Los bandoleros nacieron en una isla del Caribe, el mismo verano que nacieron los políticos corruptos, las con ver de tela, los paris de marquesina, las adidas cabezonas, el mismo día que nacieron los radios portátiles Panasonic que se cargaban en el hombro con un guillo violento rápido. Los bandoleros nacieron en una isla del Caribe, el mismo día que Roberto Clemente bateó su I-3000, nacieron el mismo día que la policía asesinó a Adolfina Villanueva en Villa Sin Miedo, el mismo día que una mujer policía asesinó a Tato en Torres de Sabana, cuando Tato lo que quería era ser cantante y echar pa'lante a su familia. Los bandoleros nacieron en una isla del Caribe y hablaron de un trono urbano en San Dulce en donde se baila reggaetón de alma adentro y nacieron los cupones, las ayudas federales, los fondos de FEMA, las taquillas de Arizona, las AR-15, los funerales en el cementerio de Río Piedra y nuestras viejas nos parieron. Siempre en la noche mi mamá, buscaba el sueño frente a la televisión. Los bandoleros nacieron en una isla del Caribe, al son de tambores patá, en las manos de cachete mal donado. Nacieron en las aguas de la piscina del Escambrón, el mismo día que derrumbaron la piscina del Escambrón. Nacieron aquel domingo, que mi familia se reunió en el balneario de Luquillo, con una olla de arroz con pollo y la Z-93 de fondo. Soy bandolero porque así tenía que ser. Los bandoleros nacieron en una isla del Caribe, el mismo día que nacieron los 38, las guaguas de la ama, las masacres, los sueños rotos. Nacieron el mismo día que nació este movimiento. Pico, Pitirre, Don, este gallego es los bandoleros. Los bandoleros.